la comida de hoy solamente serán esta estas hongos grandes que se le llaman portobelo le voy a poner tantito ajo en polvo no es sal de ajo es solamente ajo granulado como a mí me gusta mucho el ajo le pongo suficiente y le voy a poner también de esta limón con pimienta y también le voy a poner ahí más o menos solamente les voy a poner por un lado y donde las estoy cociendo viene siendo le puse una cucharadita de aceite pero de coco ahorita se los muestro este yo lo encuentro en la tienda del dólar y está grandecito y trae 7.25 onzas y me cuesta solamente un dólar este lo compro en la tienda del dollar tree como quiera aquí en la cajita de información yo les voy a dejar donde compro mis cosas y qué es lo que utilizo las voy a dejar así como por un minuto no las voy a voltear ya que le voy a estar poniendo también una taza de espinacas más bien yo lo mido como un plato ahorita se los muestro así es como se mira el plato con las espinacas ya están muy bien lavadas solamente se las agrego aquí por eso les digo que yo no lo volteo porque como le voy a estar agregando las espinacas quiero que las espinacas agarren bien el el sazón y también les pongo un poquito más de sazón pero ahorita les voy a mostrar cuál es el que yo les voy a poner miren este es el sazón que yo estoy utilizando ahorita yo lo conozco este lo conozco como azafrán pero pues aquí le ponen así el nombre y nada más voy a esperar a que se ya ven que están como bien bien fresquecitas voy a esperar a que se cambien de color y lo tengo a fuego lento para que se vaya cociendo poco a poco y no se apresure esta receta te toma cuando mucho unos 5 a 8 minutos pero no se lleva mucho porque no me gusta coserlo mucho para que conserve todos sus nutrientes y al último le voy a poner esto y miren este es el que yo utilizo y todo esto que estoy utilizando yo lo compro en la tienda aquí en texas hay una tienda que se llama aldi entonces en esa tienda hay muchas muchas cosas muy económicas estos sazonadores los compro no recuerdo si este sazonador lo compré allí en aldi o lo compré en la en la tienda del dollar tree pero de estos sazonadores donde quiera hay pero económicos económicos te sale mucho mejor en el aldi o viene siendo también en la tienda del dólar y lo único que le pongo es un poquitito para que le dé un colorcito amarillito a esta no le voy a estar poniendo nada de líquido pero miren así es como se está mirando para mí ya quedó perfecto así como está así me gusta a mí no me gusta tan tan cocido me gusta así y lo estoy cocinando en este sartén que es un acero que normalmente me gusta mucho cocinar aquí porque no se pega nada y uno está muy grande y si uno hace cantidades grandes está súper perfecto ahorita les muestro cómo lo voy a servir ya quedó listo mi platillo no se ve muy amarillito pero aquí así se alcanza a mirar y ese sazonador le da mucho mucho sabor yo me gusta mucho mucho acompañarlo con esta crema miren es un yogur pero a mí me gusta como si fuera crema y lo que hago es solamente le pongo una o dos cucharaditas de de yogur uy ya se me está haciendo agua la boca quien dijo que comer un poco más saludable es difícil y no es bueno pues a mí me está resultando mucho estas comidas más saludables yo lo acompaño con un una botellita de agua o también puedo agarrar un este un agua mineral y miren qué rico se mira en menos de 5 minutos estuvo mi comida del día de hoy y es muy nutritiva ya que el portabelo los hongos tienen muchísimas propiedades como quiera yo aquí les voy a dejar en la cajita de información todas las propiedades que tiene cada uno de los ingredientes que utilicé espero y lo puedan realizar está súper delicioso se lo recomiendo si quieren más recetas sólo háganmelo saber así es como estoy comiendo en estos días y para mí se me haría muy padre que ustedes me dijeran que quieren que les compartan mis recetas como quiera les voy a dejar este corto vídeo para que ustedes vean que en pocos minutos podemos preparar nuestra comida nuestro almuerzo o nuestra cena muy nutritiva provecho o también saben que me faltó me faltó un chilito a mordidas pero ese ya es opcional y miren qué rico déjenme los pruebo para decirles qué tal espérenme tantito ahí les voy a dejar que miren mi platillo no es por nada pero me quedó bien bueno bien chido si ustedes quieren lo pueden acompañar con crema con mayonesa o con lo que más les guste también lo que puede ponerle es unos pedacitos unas rebanadas de aguacate y queda delicioso le pueden poner arriba queso de los que se derriten pero pues esta fue mi comida en menos de cinco minutos provecho hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.